Es un homenaje al pueblo campesino, a esos 12 millones de hombres y mujeres que todos los días a las 3 de la mañana se levantan para hacer posible que a nuestras ciudades lleguen los alimentos que consumimos. Es un homenaje para decirle gracias a la mujer campesina que hace tantos esfuerzos por mantener su núcleo familiar en el campo. Es un homenaje al joven campesino que entienda que su futuro no está en emigrar a las ciudades sino en quedarse trabajando en esas zonas porque tienen ahora una gran oportunidad. Es un homenaje a tantos hombres y mujeres que han muerto en esta lucha por el conflicto armado que no les permitió lograr consolidar sus sueños y que esperamos que con la suscripción de un acuerdo de paz puedan encontrar el futuro que todos esperamos en el campo colombiano. Es el momento para decirle a los campesinos no solo que tienen una gran oportunidad a futuro sino para decirle gracias a ustedes por alimentar al pueblo colombiano con productos de calidad. Gracias, muchas gracias a todos los campesinos de Colombia y estamos trabajando conjuntamente y hoy esta institucionalidad se siente orgulloso de esos campesinos. Esta institucionalidad es orgullosa de lo que ustedes han logrado y espera que algún día ese pueblo campesino se sienta orgullosa del Ministerio de Agricultura.